Oración de protección, liberación, sanación y sello sobre la llaga del corazón de Jesús. Sobre esta llaga poderosa me inclino. Beso y adoro con mi alma y todo mi ser. Sobre la llaga poderosa del corazón de Jesús. Respiro, vivo, me protege y libera de todo mal. Sobre la llaga poderosa del corazón de Jesús. Anhelo, me da y soy. En esta llaga bendita entro, me sana, me salva y sella con su poder. Amén. A continuación oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.